Pese a la caída del 40% en venta de flores en el municipio de Tenancingo, los floricultores de la zona sur del Estado de México no pierden la esperanza de seguir vendiendo sus productos para celebrar el 14 de febrero, señaló Francisco Herrera Bustos, representante de la Confederación del Mercado de la Flor Xochiquetzal en Tenancingo. Los productores del sur de la entidad desde el mes de octubre cosecharon principalmente rosa, gerbera, tulipanes, lilís en menor cantidad, cuyos precios podrían aumentar 15 pesos más debido al elevado costo de los insumos por el Día del Amor y la Amistad. El sector ha tenido menor cantidad de producción, por tanto la venta también ha disminuido en otros puntos de la entidad, tales como en Tenancingo, Coatepec, Arinas, Villa Guerrero, Tenango del Valle, San Antonio, La Isla y Toluca. El sector florícola genera en el Estado de México, según datos de Zagarpa, 70 mil empleos directos y 450 millones de pesos anualmente, además de que también comercializan en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Nuevo León, lo que ha llevado también al cierre de al menos 40 comercios en el mercado de la flor en Tenancingo, cuyos precios hasta ahora están en 25 pesos la rosa, 50 pesos la gerbera, 60 pesos las lilís y 80 pesos las flores acapulcos. Alfonso Méndez Alvarán, productor de flores de corte en Villa Guerrero, dijo que actualmente la producción es menor, ya que durante las ventas del Día de Muertos solo llegó al 30% luego del cierre de los panteones, sin embargo, para febrero esperan buenas ventas para recuperar parte de su inversión. La pandemia, las plagas y el incremento en el precio de los insumos los ha golpeado económicamente, por lo que piden a los mexiquenses consumir sus productos, visitar los mercados del sur para poder revender o bien hacer sus pedidos hasta sus domicilios a través de las redes sociales o de sus negocios. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.